¡Suscríbete al canal! No te jures nada. Yo entiendo que a veces te gana el lado oscuro. No puedo reprochártelo porque somos iguales. Pero jamás, jamás pensé que me atacarías a mí. Te aprovechaste de mi amor. Pero se acabó. Ahora vas a subordinarte a las órdenes de Sofía, te guste o no. Me niego rotundamente. Gabriela, mi amor, entiende que no puedo dejarme humillar de esa manera. Sofía pretende que yo trabaje a la par de los peones. Tendrás que obedecerla para pagar lo que nos debes. De lo contrario, ya te dije. Te esperan a cárcel. Tú decides. La verdad, Gabriela. No sé si pueda resistir esta situación. Te gustan las serpientes, ¿no? Sí. Pues entonces, actúa como ellas. Cuando sea oportuno, atacas. Este no es el mejor momento de afectar a Sofía. Porque está decidida a ti. Vale más un buen amor que mil costales. Que mil costales.